Principalmente cuestiones económicas, porque como les decíamos hace un ratito, el presidente Luis Lacalle Pou anunció en las últimas horas que el Poder Ejecutivo está estudiando mecanismos para regular los posibles aumentos de precios, controlar, contener los aumentos de precios que se produzcan aquí en nuestro país, que tengan que ver directamente con la situación por la guerra en Ucrania. Hoy ya van a comenzar a verse en las góndolas algunas subas, como por ejemplo en la harina, los productos panificados, el aceite, la carne. Y bueno, el gobierno va a instalar una mesa de trabajo compuesta por los ministerios de ganadería, industria, la cancillería y también el Ministerio de Economía, obviamente para analizar la situación, los posibles mecanismos que se puedan aplicar. El gobierno ya ha señalado que no es partidario de la fijación de precios, pero que va a intentar evitar que se traslade el aumento de los precios a productos de la canasta básica de manera notoria, de manera sustancial. Vamos a evaluar esta situación actual, las previsiones para las próximas semanas, bueno, justamente cómo está la inflación ahora en nuestro país, lo que ha sido el último dato, y bueno, las perspectivas con el economista Gabriel Odone de CPA Ferrer, que nos acompaña esta mañana nuevamente en nuestro programa. Bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer como siempre. Bueno, Gabriel, para explicarlo de manera sencilla, para que quede un poco claro, lo que está ocurriendo ahora, concretamente por los efectos de la guerra en Ucrania, acá en nuestro país y en el resto del mundo, con lo que tiene que ver con el aumento del precio del petróleo, con la afectación al comercio internacional, a las exportaciones, y eso cómo se traslada a la situación de Uruguay y directamente al aumento de precios, y por eso la preocupación de las autoridades para que la inflación no siga aumentando cuando ya viene bastante alta en nuestro país. Bueno, a lo que estamos asistiendo es a un fenómeno que tiene dos características. El primero es que el dato de febrero fue alto. 8,9, ¿no? Y 8,9 era el dato interanual, donde ya teníamos un impulso fundamentalmente de frutas y verduras. En el mes fue de 13,4% el aumento de frutas y verduras, eso tuvo que ver con las condiciones climáticas de la primera parte del año. O sea que hay un fenómeno doméstico que venía impulsando la inflación al alza. Pero a eso se agrega todo el evento internacional que ya venía presionando con el petróleo, que venía con un petróleo al alza en el mes de febrero, pero que en el mes de marzo esto se ha vuelto mucho más acuciante. Hoy estamos atravesando con variables relevantes para la canasta de consumo, como es el trigo, precios por encima de los 500 de la tonelada, los combustibles que estuvieron rozando los 120, 114 dólares el barril de petróleo. Bueno, otros rubros relevantes para Uruguay, no tanto para la canasta, pero sí son relevantes para Uruguay, como es la soja arriba de los 600 dólares la tonelada. O sea, el escenario internacional como consecuencia del fenómeno bélico y por la recuperación que venía teniendo lugar y otra serie de fenómenos, atraviesa mucha presión de precios. Eso se va a traducir en un marzo con más presión de precios para la canasta doméstica. Piensen que solamente los productos panificados son el 5% de la canasta y los combustibles son el 4% de la canasta. Esos dos rubros van a estar fuertemente tensionados en las próximas horas porque, insisto, los fenómenos climáticos de la región sumados a los fenómenos bélicos están introduciendo precios sobre componentes básicos de la producción. Y eso se va a traducir en un impulso sobre el nivel de precios que en la medida que Uruguay tiene previstos mecanismos de indexación de diverso tipo, en paramétricas que recogen precios relevantes, como en el caso de los combustibles o en el transporte, o en la típica comportamiento de los agentes uruguayos que son proclives y sensibles a modificar precios ante presiones de precios internacionales como los que estamos asistiendo, más la indexación salarial que forma parte de una tradición uruguaya. Todo eso arriesga que este impulso de precios que tiene lugar en este momento se meta en el corazón de la inflación y que en los próximos meses asistamos a una inflación que incluso esté por encima de estos niveles actuales. ¿Para vos cuáles son los mecanismos a los que el gobierno tendría que apelar para contenerla? Ya que se habla de que no se van a fijar precios. ¿Seguir con el tema de aumentar las tasas de interés por parte del Banco Central para reducir la cantidad de dinero que circula? ¿Puede ser una opción o no alcanzar? Lo que pasa es que aquí hay dos fenómenos. El primero es cómo uno evita que este fenómeno de impulso por una sola vez de los precios se te meta en el corazón del sistema. Y después ver cómo atacarse el problema de la inflación. La política monetaria, modificaciones de tasas de interés, tienen efectos de medio plazo y afectan esencialmente las expectativas. No tienen mucha capacidad de actuar sobre este fenómeno de precios. Con lo cual ese es un fenómeno que va a seguir en paralelo a las otras medidas puntuales que se pueden establecer. Pero en cualquier caso, sus efectos, como digo, no son para el mes de marzo, sino que en todo caso serían para más adelante y en todo caso para evitar que algunos efectos sobre el sistema de precios se propaguen hacia adelante. Lo que tiene el gobierno para hacer para atacar este fenómeno son medidas muy acotadas y de poco alcance. Sobre todo si la decisión, como creo que además lo han manifestado las autoridades y creo que es correcto, no es ir a un control de precios, que son medidas que no surten mayores efectos. Con lo cual seguramente a lo que asistamos es a medidas de intervención de tipo administrativa o de tipo de acuerdo de precios, con lo cual el gobierno pretenda algunos precios alojarlos sobre su espalda, por ejemplo no trasladar enteramente aumentos de combustibles al precio final. Y por otro lado tratar de promover algún tipo de acuerdos en algunos rubros, en algunas presentaciones relevantes en la canasta, para evitar que este impulso en el nivel de precios, que eventualmente es de naturaleza transitoria, se meta en el sistema de precios y genere un evento de más larga duración. Por ejemplo, en el caso de los combustibles, hoy estamos por debajo de la PPI, con el precio del petróleo de febrero, ya estábamos 5% de nuestros precios de los combustibles por debajo de lo que indicaría la nueva herramienta o la nueva metodología que ha propuesto el gobierno. Si computamos los precios del petróleo que han estado teniendo lugar arriba la semana pasada, estamos 16% abajo. O sea que, dicho en otras palabras, si el gobierno quisiera ir a una normalización y a una aplicación a rajatabla de los precios de los combustibles, tendría que promover aumentos rápidamente en abril. Probablemente lo que haga es otra vez postergar la aplicación plena de la regla que estableció, de manera tal de mitigar el efecto en el corto plazo. Seguramente tendríamos que revisar una vez que el escenario de precios internacional quede más claro si este es un evento transitorio, con una cierta reversión, o tiende a permanecer más, lo que depende de factores que están lejos de la economía, depende esencialmente de las expectativas a nivel global como consecuencia del conflicto bélico, algo que todavía está muy difícil de ver como ustedes recién se han dado. Y perdón, ¿y de dónde saldría el dinero? ¿El dinero de qué? Y bueno, de subsidiar el precio del combustible. Y del único lugar que sale siempre. El dilema siempre es entre lo paga directamente el consumidor o lo paga el público o lo paga el contribuyente tarde o temprano a través del fisco, o sea que ese dinero es una afectación... Pero es más déficit fiscal que es una... Es una afectación del resultado de las empresas públicas que tarde o temprano se aloja en algún lugar de la situación fiscal. Y tarde o temprano es un aumento de impuestos o una rebaja de gastos en algún otro rubro en algún lugar. ¿Y vos cómo ves, porque ha sido una discusión fuerte, esta del tema de los combustibles, el aumento, no aumentar, después aumentar, ¿cómo has visto el manejo de esta nueva regla? Bueno, yo soy de los que creo que Uruguay tiene que ir a un esquema de precios más transparente en términos de que los precios de los combustibles deben reflejar adecuadamente la aburrición de los costos. Por lo tanto, moverse en una dirección que permita hacer esto era una medida deseable. Ahora, creo que la forma y el tiempo en el que se ejecutó no necesariamente era el más adecuado. O sea, cuando esta iniciativa se puso arriba de la mesa, el precio del petróleo se ubicaba por debajo de promedios históricos, lo cual hacía muy probable que el precio del petróleo tuviera un solo camino, que era aumentar. Y por lo tanto, justamente, había alta probabilidad de que cuando el precio del petróleo presionara el alza, la regla se incumpliera. Con lo cual, una buena herramienta, eventualmente una buena idea, con una buena inspiración y con una orientación adecuada, fue utilizada en un momento de tiempo, no necesariamente adecuado, lo cual hace que la propia herramienta esté en cuestionamiento. O sea, creo que está bien la idea, creo que el timing de implementación y la forma de implementación no fue lo más adecuado. ¿Por qué considerás que no es adecuado o que no va a ser efectivo una política de fijación de precios en este contexto, Gabriel? Bueno, en general, en general los economistas solemos desconfiar de la política de fijación de precios. En general, creemos que en mercados profundos, o en mercados como son los de los rubros que componen la canasta básica, donde hay cierta concurrencia y competencia, los mercados siempre te terminan emergiendo. Vos ponés un precio y al final hay un mercado negro. Y por lo tanto, el precio no necesariamente es el que refleja la decisión administrativa. Basta que uno recorra la región o que miren el pasado Uruguay, donde esto era muy común. Por lo tanto, creo que son medidas, cuando uno las introduce administrativamente, los propios agentes que la sienten como una imposición implantan políticas para violarlas y las autoridades no tienen capacidad de controlarlo. Y cuando son precios acordados o una relación más amistosa, no una decisión discrecional de la autoridad, tienen efectividad, pero en el muy corto plazo, no en el mediano plazo. Con lo cual, en general, si uno mira lo que ha hecho Uruguay en los últimos años, es intentar, ante eventos de este tipo, intentar promover un acuerdo transitorio para algunas variedades de presentación de productos que generalmente se han elegido porque son los que están recogidos por la canasta que refleja el IPC, de manera tal que el índice finalmente no refleje tanto lo que está ocurriendo en la práctica con los precios. Porque lo que uno observa habitualmente cuando estas cuestas ocurren es que los precios en los cuales hay un acuerdo efectivamente tienden una estabilidad, pero todas las variedades que están en el costado no ocurren, con lo cual el fenómeno no se oculta. ¿Qué es lo que se logra con eso? Que como hay muchas variables que están indexadas a la inflación, evitar, o al IPC mejor dicho, evitar que el fenómeno que es transitorio y que puntualmente es puntual, se te meta y se te propaga hacia adelante y genera un fenómeno más complejo de resolver. Pero con esos acuerdos que generalmente son con las grandes superficies, ¿los comerciantes más pequeños no se ven afectados igual? Porque no pueden bajar los precios y al final pierden clientes. Bueno, por supuesto, todo este tipo de medidas siempre genera distorsiones de todo tipo. Hoy yo escuché a alguna autoridad hablar de microimportaciones o habilitar en algunos lugares de la frontera algún tipo de relajación para permitir esto. Bueno, siempre y cuando en alguna frontera el precio efectivamente del otro lado sea más barato. Por ejemplo, en el caso de los combustibles hoy, con Brasil no está pasando esto, pero con el caso de Argentina sí podría pasar. Todas estas cosas tienen equilibrios muy delicados y generalmente generan efectos distorsivos y además no necesariamente justos en términos de lo que son los equilibrios que son deseables. Pero bueno, es un fenómeno muy complejo el de una presión de precios de este tipo que la política económica tiene forma de moderarlo, de mitigarlo, pero no tiene forma de impedirlo. Ahora, ¿qué tan preocupados deberíamos estar por este aspecto puntual de la inflación? Yo veía, por ejemplo, esta mañana algunas proyecciones hablaban, bueno, en esta primera mitad del año capaz que cerca del entorno del 9% de inflación, capaz que en la segunda mitad ya acercándose al 7,5%, que es un número por encima de lo que pretende el gobierno, pero si lo mirás en términos de los últimos años de Uruguay, tampoco es que está tan desajustado con lo que ha sido la inflación de Uruguay históricamente. Entonces, ¿cuáles son los componentes de esta inflación que lo vuelvan más preocupante? Y si efectivamente es un tema sobre el que deberíamos poner la primera atención ahora. Bueno, a ver, lo primero, yo creo que lo que está claro es que la inflación no va a converger abajo del 6% en el segundo semestre del año, como está previsto en el esquema del Banco Central. Eso no va a poder ser alcanzado por diversas circunstancias, era poco probable que ocurriera antes de este shock de precios, ahora diría que es imposible que ocurra. Lo siguiente, yo creo que es prematuro para poder saber cuánta duración y cuánta magnitud tiene este shock de precios, y por lo tanto, para poder tener una visión, digamos, certera de la segunda parte del año. Nuestra estimación hoy es que la inflación va a estar por encima del 8% al cierre del año, y que va a ser difícil que converge incluso a ese 7,5%. Si estamos viendo una reducción de la inflación durante el año que viene convergiendo a 7, 7,3%, pero durante este año la inflación va a estar alta. Para poder calibrar cuánto tiempo va a persistir esto, depende de factores que son extraeconómicos. Por ahora lo que vamos a ver es un gobierno que va a intentar evitar que los precios estos que están teniendo incrementos importantes se alojen muy fuertemente dentro del IPC, a su vez intentar que algún rubro muy relevante para la canasta de consumo básica tenga un efecto muy importante para evitar efectos sobre los ingresos de los hogares. Y después una política monetaria que seguramente se va a volver más contractiva a lo largo de este año, que ya era parte del objetivo para evitar, para transmitir las señales que el Banco Central y que el Gobierno en general tienen un compromiso con la inflación. Pero por ahora la inflación encima del 7,5% y probablemente por encima del 8% es el escenario más probable, lo cual en términos históricos recientes no es una inflación tan desalineada. En términos comparados a nivel internacional, hoy la inflación en todos los países está acelerada, está en guarimos por encima del 5%, con lo cual tampoco debería hacer que Uruguay se sintiera extraordinariamente presionado por hacer converger justo en este momento inflacionario la inflación a niveles bajos. El problema que tenemos acá, que nunca hay que perder de vista, es que la inflación es un mecanismo que redistribuye el ingreso de manera regresiva. Las personas que tienen bajo nivel de ingresos y no tienen mecanismo de protección, típicamente las personas que no están sindicalizadas, por ejemplo, trabajadores informales o cuentapropistas, tienen series de dificultades para enfrentar este escenario, con lo cual esto es un desafío que se abre para el Gobierno en otro flanco. ¿Qué otras disposiciones puede tomar a los efectos de contemplar estos grupos de población vulnerables, ya sean pequeños empresarios a los cuales los tendrán que tratar con cierta precaución, o directamente consumidores que van a enfrentar carestía y que esto va a generar problemas desde el punto de vista social? Una de las medidas que se han manejado hace pocos días por parte del Gobierno es la posible importación de carne paraguaya para poder bajar el precio, para que la gente pueda acceder a comer carne. Es paradójico teniendo un país con la mejor carne del mundo, una de las mejores carnes del mundo, que por toda la situación internacional no la pueda consumir porque es cara. Es algo parecido al tema del asado del Pepe, ¿no? Como buscarle una vuelta... A nosotros ese tipo de cosas, cuando digo a nosotros, digo a los segmentos, los mercados de la carne son los mercados de la carne. Si hay circunstancias por las cuales la carne uruguaya está siendo extraordinariamente bien paga en el exterior, y hay un mecanismo de mercado por el cual vos podés dar suministro de carne a la población, que es en un rubro de buena calidad... O sea, no... Es una regla de juego. Digo, no... Forma parte de la lógica de una economía de mercado y no está mal que así sea. Y aunque seamos el principal productor de carne del mundo, es jugar vendiendo nuestro producto caro y comprando un producto más barato de una calidad razonable. Es razonable, digamos. Si no hay un concepto, digamos, ese concepto de nación o ese concepto de producción nacional, es un concepto que en economía no funciona mucho, porque las fronteras en economía no funcionan mucho. Es una visión, si se quiere, más política que económica. Pero vos decís que no se ve perjudicado el consumidor que tiene que comer productos de menor calidad. O sea, que la carne que comemos nunca es la misma que se exporta. La que se exporta es mucha... La carne paraguaya tampoco es la que era hace 20 años. Por eso, yo creo que hay varias cosas. Primero, la carne paraguaya en ningún caso es una carne de pésima calidad que vamos a estar importando, no sé, Cebu, de países tropicales. Eso no es así. No es la carne brasileña esa que conocemos. Eso es seguro. Es carne de exportación, que en realidad, en todo caso, lo que tiene son dificultades hoy para penetrar algunos mercados, precisamente porque son mercados en conflicto. Punto uno. Punto dos. Yo no estoy seguro que eso sea posible de hacer, porque hasta donde yo sé, por lo menos, la industria en Paraguay no está teniendo los volúmenes de carne necesarias para procesar, producto de la situación climática y producto de algunas políticas que incluso ha desplegado el gobierno para compensar a la industria cuando está teniendo faltante materia prima o que tiene una materia prima de una calidad inferior. O sea, creo que es una idea que, digamos, en teoría puede funcionar. No sé si en la práctica, en este momento, es algo viable. Y finalmente, que vos puedas hacer este arbitraje entre exportar carne uruguaya y consumir carne en otro lugar, no me parece una idea desaconsejable, sobre todo porque si uno lo mira a escala de los negocios, a escala general del país, vos estás exportando un producto a un precio determinado y estás importando a uno de una calidad, insisto, asimilable, asumiendo que es asimilable y razonable, a un precio más barato. Con lo cual, si vos obligaras a que esa carne que estás exportando no la pudieras exportar, la tuvieras que vender en el mercado doméstico, como por ejemplo ocurre en Argentina, es probable que te perdiera de generar un conjunto de divisas en un momento en el cual es importante que el país la tenga. O sea, es mejor que entre toda esa plata al país por la cantidad de carne que se exporta que priorizar la calidad excelente del producto. O dejame que te lo diga al revés. Uno que puede decir, bueno, en realidad lo que va a pasar es que el consumidor uruguayo va a terminar pagando una carne extraordinariamente cara porque hay faltante carne, porque en este momento se está exportando. Eso es un problema, sí, dada la importancia en la dieta de la carne uruguaya, sí, eso forma parte de un problema. Eso tiene forma en la política económica de resolverlo difícil. En una economía de mercado, una economía que no decide impedir exportaciones o que no decide establecer precios máximos, no tiene lugar. Y en principio este gobierno no va a hacer medidas de ese tipo. No habría que hacer como en Argentina que prohíba algunas exportaciones de cortes de carne. Entonces como este gobierno no va a recorrer ese camino, ya lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio en el pasado, mucho menos va a ser un gobierno de estas características, por lo tanto es una discusión que en realidad hay que encontrar la manera de cómo se compensa. Seguramente vamos a pagar la carne un poco más alta y habrá medidas de estas de compensación. Ahora, este fenómeno no necesariamente tiene que ver con el fenómeno bélico, este fenómeno de la carne es un fenómeno que va en paralelo y que es producto de la demanda china, que está muy tonificada desde hace meses. Tenemos unos problemas que derivan de la guerra esta, digamos, y algunos que se arrasaban de la pandemia. Pero más allá de eso, dejándolo de lado, el diagnóstico de Uruguay es un país caro, con salarios bajos, es preexistente, digamos. El gobierno ha hecho reformas que tiendan a superar ese problema, es decir, los problemas que tiene el gobierno son solo por la coyuntura internacional que incluye una guerra inesperada, y había hecho bien los deberes en estos temas, o faltan hacer reformas, no las ha hecho todavía. Bueno, aquí hay varias cosas. ¿Qué puede hacer? Aquí hay varias cosas, Leo. La primera, una cosa es ser caro y otra cosa es tener inflación alta. Hay países caros, como los nórdicos, pero que no tienen inflaciones altas. Uruguay tiene dos tipos de problemas. Uruguay es un país que tiene, en términos relativos, es relativamente caro, en la región por lo menos, y a su vez, ese era un problema preexistente a la llegada de este gobierno, y a su vez con una tasa de inflación que en aquel momento, diciembre de 2019, era una tasa de inflación comparativamente alta. Esos dos problemas están enlazados, pero requieren de medidas diferentes. Es más, difícilmente en los niveles que vos estás de inflación, puedas bajar mucho la inflación si no resolvés algunos problemas en la formación de precios en algunos mercados a nivel minorista, a nivel micro, digamos. Entonces Uruguay requería, por un lado, avanzar en la fijación de precios más transparentes con mecanismos menos políticos en algunos mercados, típicamente combustibles, donde por un periodo prolongado, por razones diversas, los combustibles estuvieron por encima de precios de paridad de importación, producto de que había situaciones fiscales determinadas. Había que avanzar en la, digamos, en la transparentización de eso. Y eso se puso en un mecanismo, pero se implementó a destiempo y no necesariamente está contribuyendo en esa dirección, sino que probablemente esté haciendo en otro. Hay otros mercados como el sistema de transporte u otros donde los mecanismos de formación de precios siguen siendo vinculados a una paramétrica, con mecanismo de indexación, que vos tenés que desarmarlos para evitar que eso ocurra. Hay otros mercados, por ejemplo, típicamente el mercado laboral, donde también la formación de precios a veces depende de aspectos muy administrativos. O sea, vos, o otros mercados más, nosotros hicimos un estudio el año pasado que mostraba que para una variedad de productos de la canasta de consumo, algunas regulaciones de tipo administrativo, algunas prácticas comerciales, introducen, hacen que los precios para una misma presentación de una pasta de dientes o de un alimento sean más caros que en la región. O sea, vos tenés un conjunto de medidas que podés tomar a nivel de funcionamiento de los mercados, a nivel de regulación de algunos mercados, que deberían ayudar a reducir por una sola vez el nivel de precios. A su vez tenés que practicar una política antiinflacionaria más decidida que lo que se hizo en los últimos años, donde se arbitró ante un objetivo que fuera la inflación baja, pero al mismo tiempo el tipo de cambio que no se apreciara mucho. Bueno, de la convergencia a todo eso es lo que va al final del día a surgir eventualmente un programa antiinflacionario creíble, sostenible y con afectación en nivel de precios. Eso era una parte de la agenda que estaba arriba de la mesa en 2019. Se implementó a lo largo del 2020 parcialmente, muchas de estas cosas no se hicieron, no se acometieron, por más que estaban en el discurso que se iban a hacer. ¿Por qué no se hicieron? Por diversas circunstancias. Algunas tienen que ver con eventos de prioridad, la prioridad de la pandemia, otros eventos que hubo que atacar. Otras directamente, capaz que son desaconsejables acometerlas en algún momento como este cuando tenés una presión de precio internacional y por tanto no te aboques ahora a poner como prioridad a bajar la inflación porque no lo vas a lograr y vas a gastarte una buena munición en hacerlo. Entonces yo creo que no, que el programa, digamos, si la pregunta es, ¿el país tiene en proceso un programa consistente y concebido desinflacionario que además tenga efectos sobre el nivel de precios y que esas dos cosas estén anidadas? No, tiene iniciativas como la desdolarización que el Banco Central promueve, como el hecho de haber pasado una política con referencia a tasa de interés en la política monetaria o el haber intentado movernos en la política de paridad de importación en los combustibles, que son iniciativas aisladas, no necesariamente coordinadas, que van en esa dirección pero que requieren una medición mucho más integral y que eso no fue implementado. Insisto, por razones circunstanciales o por razones de prioridad política no está arriba de la mesa. No son nuevas tampoco porque no es la primera vez que el Banco Central aplica una política de tasa de referencia, de tasa de interés. No, 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 claro. Pero digo, si el objetivo era desinflacionar y a su vez no tener consecuencias negativas sobre los precios relativos, o sea, abaratar los precios del país y a su vez desinflacionar, que son dos cosas que suenan parecidas pero que no son iguales, se requiere de un plan consistentemente implementado que no está arriba de la mesa hoy. Que vayan de la mano las dos. Que vayan de la mano. Pero Uruguay, ¿por qué es un país caro Uruguay? Por estos aspectos que tú mencionas, más allá de la inflación coyuntural, que de hecho no es coyuntural, es algo que hace tiempo que es una preocupación. La razón por la que es caro no es solamente porque tiene inflación alta. No, por eso. ¿Por qué caro? Uruguay tiene varios disfuncionamientos en varios mercados, donde la competencia no funciona adecuadamente, donde hay muchos precios regulados, donde hay una costumbre a indexar precios de manera permanente. O sea, hay un conjunto de comportamientos y de hábitos que hacen que reducir precios sea difícil y a su vez hay un conjunto de mercados que funcionan de manera no transparente. Eso es un problema. Y hay en la LUC, ¿no? ¿Algo que ataque estos problemas originales, estructurales que tenemos? Ya sea en lo que está... En la LUC hay tantas cosas que ya no me acuerdo lo que había y lo que no había. Pero bueno, como parece ser una discusión en la cual hay tanta cosa en juego, pregunto, en cuanto a la economía... No se ataca con... Estas cosas no se atacan con una ley. Esto no es una ley. Vos podés poner una ley, un conjunto de expresiones, decir lo que querés ver. Vos querés tener un plan macroeconómico consistente y desinflacionario, tenés que tener un plan macroeconómico antiinflacionario. Creo que todos queremos dejar de ser un país caro, digamos, para que los fondos rindan más... Pero dejame también por otro lado que te lo diga de esta manera. Cuando decimos que es un país caro, nos estamos comparando en la cabeza nuestra esencialmente con la región. Hoy en día, si vos mirás un indicador muy grosero, pero que es el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, y estamos caros entre un 10 y un 15% en dólares respecto a nuestra historia. ¿Eso es grave? No es grave. Cuando yo miro la región, estamos incendiados. Ahora, el problema no es que nosotros estemos caros. Ellos están baratos. La razón por la que están baratos es porque el extravío intelectual de sus políticas macroeconómicas es manifiesto. Y con lo cual, Argentina tiene el PIB per cápita de hace 15 años. Y Brasil tiene el PIB per cápita de hace 5 años. Son ellos los que tienen un problema. Entonces Uruguay se ha vuelto caro comparativamente porque en el fondo los ingresos de nuestros hogares se han vuelto más altos comparativamente con los de la región. O sea, en algún lugar, aunque no necesariamente a la velocidad que uno requeriría, la productividad del trabajo en Uruguay ha mejorado lo suficiente como para que los ingresos sean más altos, como para que al final del día la economía sea más cara. Ahora, por eso nuestros puntos de referencia no pueden ser adjetivos. Pero así, a pesar de que no podemos dejar de mirarlos porque el comercio... Yo le digo esto a un comerciante que está en Fraiventos o que está en Paisa de Andú y me dice, ¿qué me estás contando? Mi punto de referencia es que la gente va a cargar nafta y hace el abastecimiento allí. Tenés razón. Pero en realidad, parte de lo que estás viendo es que para poder abaratar la economía uruguaya al nivel que lo tienen ellos, tendría que promover un conjunto de medidas que tenían unas consecuencias sobre la población tan poco deseables que seguramente te encontrarías con que tampoco te estarías satisfechos con esa situación. Entonces, este es un equilibrio muy delicado. Uruguay es caro y tiene cosas para avanzar y tiene cosas para hacer en materia de abaratarse. Sí, tiene una agenda importante para esto. Sí, la está implementando o no. Ahora, aunque implementemos eso, nos vamos a poner a tiro de dos economías tan, digamos, desordenadas y con precios relativos, además, tan diversos como los que tiene Argentina, sobre todo Argentina, no. Pero uno va a un supermercado en España y somos caros también, me parece. Sí. Y muy caro, me parece. Bueno, otra vez, depende del rubro. Somos un país caro en varios rubros, no necesariamente todos los rubros. Pero sí, a ver. En los alquileres, por ejemplo, no. En los alquileres en España es más caro que acá. Pero vas al supermercado y se nota la diferencia, ¿no? Eso es cierto. Pero el que trabaja por un sueldo... Claro. O sea, todo eso que tú mencionás, Gabriel, el tema es cómo se traslada a la población en general, ¿no? Porque vos decís, aumenta el ingreso de los hogares, pero eso no se traslada a un mayor poder adquisitivo que te permita unas condiciones de vida para estar tranquilo, digamos. O sea, que Uruguay tiene problemas en términos de gestionar sus precios relativos, eso es evidente. Y que tiene cosas para hacer, eso es indiscutible. Que no es algo trivial para resolver de manera inminente, eso también es así. Y cuando vos ponés el ejemplo de España, yo creo que es cierto, si vos vas rubro a rubro, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro, porque habría que hacer una mirada más comprensiva, cuando vos mirás en lo que es una canasta de consumo de una persona, si efectivamente esto termina siendo comparable de esta manera. Probablemente, además, esto no es simétrico entre personas con distinto nivel de ingreso. Parte del problema que tenemos nosotros es que la distribución de ingresos en Uruguay claramente no es la misma que en España, con lo cual la media española seguramente accede a un precio más favorable que en Uruguay. En Uruguay una persona de ingresos altos seguramente esto no lo ve tanto, una persona de ingresos bajos sí que lo ve. Entonces, esto hay que tener cuidado como uno lo termina comparando, pero uno rubro a rubro puede ser delicado, el aceite, hasta por donde producís el producto. En tu caso, un español te va a decir que es caro ir al supermercado también. Nico, para cerrar, tenías una pregunta. Bueno, sí, pero en realidad abro un capítulo entero porque quería aprovechar el componente regional para hablar sobre la última columna que habías escrito en tu blog a propósito de la invasión rusa a Ucrania, donde utilizabas una imagen que era bastante inquietante para nosotros si lo miramos de acá. Decías Uruguay está a la intemperie ahora. ¿Cuál es ese diagnóstico que haces y de qué forma está cambiando entonces esta guerra, las condiciones y la estrategia de Uruguay en el mundo? Bueno, el punto es que a veces los intereses comerciales de un país no necesariamente están alineados con la posición histórica del país, como por ejemplo lo que es la adhesión al derecho internacional. Entonces yo creo que esta guerra lo que nos pone a toda la región, pero en particular a Uruguay, una suerte de tensión. Claramente China tiene una mirada sobre el conflicto cuidadosa de ingresar por etapas y no involucrarse, incluso siendo un poco ambiguo respecto del respaldo a Rusia. Está claro que condena la invasión, pero por otro lado está claro que no asume las sanciones. Pero por otro lado Uruguay es un país que ha adherido históricamente a los principios de territorialidad y por lo tanto, como se mostró el otro día finalmente cuando se corrigió la primera posición de Uruguay en la OEA, condenó la invasión. Ahora, hacia adelante hay un conjunto de temas que nos van a tensionar. Cuando haya sanciones, cuando haya que votar sanciones o cuando haya que materializar sanciones, Uruguay qué va a hacer, va a apoyar esas sanciones y a su vez va a materializar, a hacer efectivas esas sanciones a Rusia de parte de nuestro comercio o asumiendo lo que es la posición occidental o por el contrario va a plegarse a una posición más ambigua como la de China. Bueno, esto forma un desafío para la agenda de política internacional de Uruguay. Habitualmente este tipo de situaciones, Uruguay en el pasado las atravesaba, no digo volando bajo el radar, pero sí confundido en posiciones que en el hemisferio estaban presentes, típicamente cuál era la posición de Argentina y Brasil, pero Argentina y Brasil nos dejan muchas dudas porque hoy tenemos dos gobiernos que viajaron unos días antes a saludar a Putin, con lo cual en algún sentido parecen estar alineadas a una posición más prorrusa, pero a su vez tenemos en los dos países elecciones que probablemente cambien la orientación general de los gobiernos, con lo cual jugarnos por una posición que es la que hoy Bolsonaro y eventualmente Fernández ponen, tampoco sería muy conveniente. Y en la región, cuando uno levanta la mira, donde habitualmente había países como Colombia, como Chile, como México, con miradas de largo plazo en su iniciación internacional que un poco marcaban la agenda de la región, parece haber una gran ebullición y confusión porque los gobiernos han cambiado y están constituyéndose en algunos casos, como es el caso de Chile o en Colombia donde va a haber cambios, o en Perú donde si bien ya lleva un tiempo todavía no se entiende muy bien cuál es su orientación general, o México que mantiene una posición muy extravagante en materia política internacional, lo cual hace que Uruguay no pueda volar integrado con la región. O sea, Uruguay no va a poder sumarse a N posiciones de la región de consenso porque eso parece ser muy difícil de construir. Todo eso que nos dice que Uruguay va a tener que plantarse frente a posiciones importantes en materia de política internacional sin mucha capacidad de tener referentes en la región, y eso supone estar un poco en la intemperie, lo cual es un desafío interesante pero complejo en este mundo que vivimos. Muy interesante, Gabriel, ese planteo, veremos qué pasa obviamente con todo esto porque bueno, está lejos de terminar lamentablemente todo este tema. Gracias Gabriel por acompañándonos. Gracias por la invitación. Buenos días. Un placer como siempre. Hacemos la primera pausa amigos en Desayunos Informales, enseguida venimos, hay mucho más para compartir en vivo en la mañana de la tele. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!